Agradecer por su presencia en este importante evento, el Congreso Quinquenal Nacional. Y agradecer al Comité Organizador liderado por nuestro decano, el doctor Jorge Alba, y especialmente al Vice Decano Departamental, Luis Figueroa, que personalmente lo he visto trabajar con su equipo, palmo a palmo, todos los días. Creo que millones, ahora hombre. Y justifica este Congreso, interesantes temas, interesantes profesionales. Se viene un grupo de profesionales excelentes, con buenos temas. Entonces, felicitarlos al Comité Organizador. He sido testigo de ellos, me enviaron a Pucallpa a llevar toda la publicidad necesaria. Entonces, se ha trabajado bien en este evento. Vamos a iniciar este nuevo evento, que se va a titular Revisión de Política Energética. Y como alguien dijo, el objetivo más importante de esta política es desarrollar el sector energético con no problemas ambientales, no problemas de emisiones de carbonos, bajo un contexto de un desarrollo sostenible. Entonces, vamos a ver, tal vez, el toque de estos temas, dentro de este... Para iniciar, el primer tema es crisis en el sector eléctrico. Está a cargo el ingeniero Carlos Herrera Descalzi. El ingeniero Carlos Herrera Descalzi es ingeniero mecánico, graduado en la Universidad Nacional de Ingeniería, con posgrado y especializaciones en la Universidad de Carichur, Alemania. Instituto Nacional de Ciencias y Tecnologías Nucleares de Saclay, Francia. Y Laboratorio Nacional de Argonne, Estados Unidos. El ingeniero Herrera Descalzi fue ministro de Energía y Minas durante el gobierno de transición del doctor Valentín Paniagua Corazao, noviembre de 2000 a julio del 2001. Y en el gobierno del señor Presidente de la República, Ollantumala Tazo, desde julio de 2011 hasta diciembre de 2011. Ex-decano del Colegio de Ingenieros y ex-presidente del Consejo de Decanos de los Colegios Profesionales. Entre sus distensiones se encuentran la Orden de la Ingeniería Peruana, otorgada por el CIP, la Antorcha de Javich, como egresado distinguido de la UNI, seleccionado para integrar el International Jus Jus Professionals, personaje del Perú, otorgado por el Círculo de Periodistas de Radio y Televisión, profesor honorario de la Universidad San Antonio Abad del Cusco y fue nombrado epónimo de diferentes promociones de la Universidad Nacional de Ingeniería. En el año 2010 le dieron el grado de doctor honoris causa de la Universidad Nacional de Ingeniería, ex-presidente del Comité Organizador del Congreso Panamericano de Ingeniería Mecánica, Eléctrica, Industrial y Ramas Afines, Copimera. Vamos a invitar al ingeniero Herrera de Calci que venga a su disertación. Muy buenas tardes. Es realmente un reto poder en 15 minutos tocar un tema tan amplio como que es la crisis en un sector eléctrico. Pero les cuento que viniendo para acá llamé a casa y pregunté por cuántos kilovatts hora consumimos en el último mes y cuánto nos facturaron. Me venía en taxi, en realidad me fui primero al Consejo Departamental de Lima y al hacer el cálculo me salió casi 200 dólares el megawatt hora. Y recordé que hace un par de años fui a unas conversaciones en Chile con algún amigo y ese fue un tema de inquietud. Nosotros estábamos por ahí en 180 y ellos estaban por ahí en 178. No, 180, 178, pero esos cálculos son dos valores iguales. Hay dos conclusiones, me parece. La primera que 200 dólares el megawatt hora, ahí está el IGB, también antes estaba el IGB. Es una cifra bien alta. La segunda es que no somos tan diferentes como Chile. Digo, en lo que paga el consumidor final. Y sin embargo, el Perú, a raíz de camisé en el año 2004, a raíz de los recursos hidroeléctricos y todo, tiene obviamente posibilidades mucho mayores. Entonces, pruebo el pase ahí. Este es el tema. Este tema es un tema importante, el año 92, el cambio de la Ley General de Electricidad a la Ley de Concesiones Eléctricas. ¿Cuál fue el antes y el después? Pues, antes existió una empresa única, además estatal, encargada de todas las actividades eléctricas a nivel nacional. Y el nuevo sistema, que ya no podía obtener dinero del sector estatal, necesitaba animar al sector privado a que invirtiese. Y entonces diseñó un sistema donde la división era por actividades, generación, transmisión, distribución, y además con varios actores en cada actividad, es decir, con varias empresas en distinta actividad, más otros actores en el sistema. Hay algunos conceptos que quería de allí tocar, pero el pase de antes a después es que antes, independientemente de las circunstancias que existiesen, cuando una sola empresa maneja todo el sector en todas sus actividades a nivel nacional, inevitablemente tiene una visión del país. Y toda empresa eléctrica, toda empresa en general, siempre proyecta el futuro. Y tiene entonces, en el caso antiguo, una visión completa del país. Lo que vino después, ya no hay una visión completa del país. Y en ese pase, se perdió una visión integral del país, al menos en su sector eléctrico. Y eso ha traído algunas causas. Hoy hablamos de una crisis, recordaba que el año 2004 en el Congreso de la República también hablaba de otra crisis referida a los retiros sin contrato en aquel entonces, ¿no? Que trajo como consecuencia, después modificaciones importantes en el sector, la ley 28.832, entre otras, y algunos decretos legislativos que posteriormente enmendaron las fallas que tenía la 28.832 en los temas de transmisión eléctrica. Yo quería mencionar otros tres temas que nos van a servir. El sistema económicamente adaptado, que es una de las frases o uno de los conceptos que introdujo la ley de concesiones eléctricas. ¿Qué dice, básicamente? Básicamente que el consumidor no tiene por qué pagar lo que no necesita. Es decir, que el consumidor sólo paga lo que no necesita, como filosofía de la ley, no lo que no necesita. El costo variable que da origen al costo marginal del sistema, pero el costo variable de una unidad generadora es cuánto le cuesta a una unidad generadora producir una unidad más de energía. Esto tiene mucho que ver con el gas y con lo que se está discutiendo en estos momentos. Porque el tercer concepto, gas y take or pay, es que el combustible predominante hoy día en el despacho en el sector eléctrico nacional es el gas, el gas natural. Y el gas natural no se compra por unidad consumida. Tiene un consumo mínimo que es altísimo y que hace que en realidad casi todo él sea un costo fijo. Y por eso los costos variables que tienen las unidades que operan a gas son en realidad bastante, bastante bajos. Pasaba una serie de datos sobre la máxima demanda. Los números los dejamos ahí. Los he reducido todos a una lámina. Este, el gráfico, las distancias entre las líneas año a año, mes a mes, nos dicen más o menos cómo va creciendo la demanda. Y podemos ver que hay un año por ahí donde dos líneas, la tercera y la cuarta, casi se cruzan, época de crisis. Otros que han crecido rápidamente y luego en el momento en el que estamos vuelven a cruzarse las líneas. Significa poco crecimiento por año. Y si lo anterior era la máxima demanda, esta es la energía. Siempre es importante en electricidad distinguir entre los consumos de potencia y de energía. Tienen significados distintos. Sus gráficas, con el mismo tipo de análisis del que hicimos antes. El factor de carga, que es un factor bastante alto. El valor, cuanto menos, el valor que aparece y no sé si sea realmente el... No sé si sea realmente el valor del sistema. Este es una gráfica en la que medía cómo hemos crecido, a qué velocidad podríamos crecer en el futuro en distintos escenarios. Desde nuestros mejores años, que han sido 8 o un poco más por ciento, hasta nuestros promedios, que están más cerca del 4, y hasta los años no tan buenos, con un 2%. Los crecimientos de los últimos años han estado cercanos al 2%. Y la demanda que tenemos instalada, la oferta que tenemos instalada, es por ahí 12.000 megawatts. De tal manera que uno corta estas curvas y baja, y lo que se da cuenta es que la demanda está cubierta por varios años. ¿Cuántos años? Depende de la velocidad a la que crezca la demanda. Pero en principio sabemos que la demanda está cubierta por varios años. Este es un balance en tres zonas, tomando el norte, el centro y el sur. Cuánto produce, cuánto consume. Y en la producción está lo que es la energía eficiente. Las cifras nos dicen claramente que en el norte su energía eficiente no alcanza. Y en el sur, su energía eficiente tampoco alcanza. En cambio, en el centro le sobra. Y el centro entonces pasa energía hacia el norte, pasa energía hacia el sur. Y para poder cumplir con esas condiciones, ha habido que ir reforzando, reforzando y reforzando permanentemente el sistema de transmisión. Un gasto importante en infraestructura de transmisión. Esto es, más o menos, quitando el departamento de Loreto, la región de Loreto, el resto es el CEIN. Y están allí lo que son las regiones norte, centro y sur. Y también la idea de que es la región centro la que alimenta realmente al norte y al sur. Es decir, la generación eficiente se instaló en la región centro. Las demandas fueron creciendo en todo el país, pero en el desbalance ha habido que enviar energía al norte y ha habido que enviar energía al sur. En la reserva, en potencia, que es un concepto importante, si hay una demanda máxima, la reserva, tiene que haber una reserva para que cubra las eventualidades de la falla de un equipo, un crecimiento de la demanda en plazos cortos y otros. Entonces, la pregunta es, ¿cuál debiera ser el porcentaje de reserva? La reserva que usa el Ociner como MRFO, que sirve para la tarifa, es decir, en la tarifa que pagamos, se reconoce que se requiere un 23.45% de reserva. Y entonces, lo que se recauda por potencia en el sistema es esa máxima demanda con ese precio. El Ministerio, sin embargo, considera que la reserva a remunerar es 38.9%, que quiere decir que entre los 100% de lo despachado a camas o 23%, recaudan, pero todo lo reparten, no entre 123, sino entre 138, con lo cual la reserva recibió una remuneración un poco menos de lo que debería corresponderle. Pero a esto, a esas dos reservas, habría que agregarle otra reserva que se ha instalado por necesidad de tener generación en el norte y en el sur, que se llama la Reserva Fría. En total, si miramos las cifras, me voy a pasar hasta acá, para ponerlos en relación a un 100. Si la máxima de demanda del sistema es 100, la potencia necesaria es 123, la potencia que se remunera es 139, o sea, se recauda para 123, para remunerar sobre 139, pero por otros conceptos, además, pasa a haber 170. Cuando miro y pienso en los 200 dólares el megawatt hora, lo que digo, pues, es que el consumidor peruano paga por 170 cuando teóricamente lo que necesita es 123. Es decir, si consume 100, está resguardado con 123, teóricamente, pero termina pagando 170. Y entonces, ese es un costo que lo asume el consumidor y que es parte de la explicación de por qué los precios de un consumidor final peruano son tan altos. En la energía, esto no es estrictamente un balance hecho sobre la energía estomada sobre el día de máxima demanda del pasado mes de abril, asumiendo el despacho de la potencia, en realidad, ¿no? Entonces, si la potencia despachada era como 100, ¿cómo se cubrió en ese día? Entre la hidro y la red, las que tienen costo variable cero, casi cero, 77. Quiere decir que después de despachar lo que casi no tiene costo variable quedaban 23 para ser cubiertos por la siguiente fuente de energía más barata. Y ese es el gas. Pero, ¿cuántos hay de instalados de gas? 62. Entonces, en gas hay 62 instalados para cubrir 23 quiere decir que sobran 39. Aquí viene otro de los problemas. En el gas, cuando se usa petróleo, el combustible se paga solo si se consume. Cuando se usa gas, el combustible se paga, se consuma o no se consuma. Entonces, las, estos, esta fracción de lo que hay instalado en gas que no puede ser despachada tiene que pagar su costo de combustible aunque no produzca, aunque no lo consuma. Y eso sí es una carga fortísima sobre la economía de las empresas y las va a llevar, pues, las ha llevado a una crisis y eso es parte del fondo de la crisis que existe en estos momentos. En los escenarios, el escenario es un poco más complejo en el tema de los despachos porque hay dos cosas. Si una unidad se despacha o no se despacha. Si una unidad tiene su energía comercializada o no comercializada. ¿Por qué es complejo? Porque, teóricamente, si despacha, teóricamente, bajo las bases de la ley, quien despacha recibe el costo variable de la unidad más cara del sistema. Es decir, quien despacha no pierde operativamente. Pero hay un esquema de subdeclaración de precios y, como les mostré, si hay 62 para cumplir el 23 y les dan la opción de declarar un precio inferior al que realmente tienen, declaran precios menores. Y la consecuencia es entonces que el costo marginal, el precio de la última que despacha, termina siendo menor que el costo variable de las unidades. Más o menos, a grosso modo, para dar una idea, 10 dólares el megawattora. Entonces, en 10 dólares el megawattora sobre una energía que puede costar entre 25 y 35. Quien despacha está perdiendo ya una cantidad importante del costo de su combustible. Quien comercializa lo que hace es compra lo despachado y le paga al que despachó, que puede ser el mismo, le paga 10 y logra vender su energía en los precios de hoy del mercado más o menos a 20, 25. O sea, siempre por debajo o casi al ras de lo que realmente cuesta. Entonces, el que comercializa, él puede salvar con ajustes la situación. Si miramos un poco la lámina de atrás, si la demanda es 100, lo que se puede despachar, no es 170, lo que se puede despachar es como máximo 100. Y lo que se puede comercializar es como máximo 100. Entonces, el que despacha y el que comercializa en las condiciones del mercado de hoy está bien a las justas y ya está perdiendo. Pero, para el que no despacha, peor, para el que no comercializa, la situación es realmente angustiosa. Entonces, hay un tema adicional. Dentro de los consumidores hay algunos clasificados como regulados, menos de 200 kilowatts por mes, otros como necesariamente libres, más de 2.500 kilowatts por mes, y una franja entre 200 y 2.500 que es optativa. siempre, tradicionalmente, para estos clientes de acá, que eran de poco interés, de las generadoras que solamente se interesan por los grandes clientes, ellos estaban con las distribuidoras y compraban a precio regulado, escogían comprar a precio regulado para las distribuidoras. Esto quiere decir que el sistema en el equilibrio cuando se estableció hace unos pocos años, las distribuidoras habían comprado energía para los usuarios que necesariamente son regulados y para los que optativamente escogieron por ser regulados. Y para tener energía para ellos, le compraron energía a las productoras también con consumo mínimo de energía. Con la crisis, estos precios regulados terminan estando en el nivel que han estado. Los precios libres han bajado a la mitad. Los precios libres están en la mitad de los precios regulados. Y toditos estos clientes, no toditos, pero una fracción importante, han migrado y han dejado de ser clientes de las distribuidoras para ser clientes de las generadoras. De esta forma, las generadoras han mitigado en algo el impacto sobre ellas. Pero las distribuidoras se han quedado sin clientes y se han quedado con obligaciones de pagar un costo mínimo para las generadoras. Entonces, también tienen una situación de crisis. En resumen, tenemos un sistema donde hay una crisis en las empresas generadoras por lo que ha acarreado el tema del costo del gas y el esquema del costo del gas. Hay una crisis en las empresas distribuidoras porque las empresas distribuidoras se han quedado pagando compromisos con clientes que ya no tienen que han migrado. Los clientes regulados pagamos el doble de lo que pagan los clientes libres cuando en la ley eléctrica inicial no debería haber más de 10% de diferencia entre clientes regulados y libres. Y se han beneficiado de alguna forma los clientes libres. Pero cuando un sistema está desajustado en algún momento busca el equilibrio. el tema aquí es que para que esto se equilibre hay que resistir tres o cuatro años bajo las condiciones actuales lo cual es bien difícil y creo que en el camino uno o muchos pueden morir. El sistema necesita lo que tuvo antes aunque no era el mejor esquema un pensamiento global de cómo deben ser las relaciones y mantener esas relaciones y eso creo que es una necesidad importante importantísima en el día de hoy. Un último comentario. Leí una ley en el Congreso que trata de remediar esto poniendo por medio la propuesta de que se declaren los precios como sobrecostos totales. Lo que no me gustó de la ley o algo que no me gustó de la ley es esa hipocresía que todavía se maneja. Entonces se enarbola la bandera de los clientes regulados porque están pagando un subsidio mayor que el que debieran pagar ya que se subsidia a las energías renovables y el subsidio es la diferencia entre los precios que se ha acordado con ellas y el costo marginal y como el costo marginal es muy bajo artificialmente bajo esa diferencia la tienen que poner los clientes regulados en un cargo que integra. Bueno, ese es el motivo. Uno lee la ley y se ve que hay una necesidad de empresas detrás de ellas. Entonces no son los clientes regulados realmente los que les interesan. Otro es el interés del cliente regulado solamente es el motivo. En un país que ha vivido las cosas que hemos vivido creo que la honestidad es fundamental aún en casos como estos. Muchas gracias. Gracias.